Música Esto es dedicado para toda la gente haciendo un esfuerzo Fuera de su tierra en cualquier lugar del mundo Paso a paso como mi gente en Dejas En paz en Arizona aún están tras las rejas Sin califas, tengo familiares chambeando Cabrones productores como este sonando Bien severo, dinero es lo que quiero, macizo Disparo melodías con flautas de carrizo Cuidado que me libro de tu hechizo, baby mami Mi récord trae calor como el equipo de Miami Me llaman al vulcar que porque soy el nuevo México Con barras como en Vegas que despegan hacia el éxito Puro veneno como polvo en la vagina Que llevan de la yexes hacia North Carolina Unos mueren por paper y otros tanto por jainas Unos no tienen paper, traen cristal y la ranfla Navegan con la nueve siempre listos pa'l pum pum Están en la probation pero más en la ganga Esto es americano, América Latina Son muchos mexicanos haciendo frío en la esquina Unos trabajan legal mientras otros cocina Las astillas de ese pedrio que a la raza asesina Y no te culpo, afuera hace frío y no traigo saco El clima aquí es grave como el homie en Chicago Ve claro, la muerte y el disparo van aumento Son reyes en el hielo como Hawking Sacramento Lo son ellos, lo traen ellos En Boston te ven en mayoreos sin tarjeta del Costco Mayor cifra de reos la tenemos nosotros Pero hoy estamos unidos y si vamos por todo Esto es americano, América Latina Son muchos mexicanos haciendo frío en la esquina Unos trabajan legal mientras otros cocina Las astillas de ese pedrio que a la raza asesina Esto es americano Espera la mixtape Vacaciones en la calle Sonora Street BF City Para el mundo entero LN Los nacidos bastardos Ha, 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 ha My piece My piece My piece Thyre for bandanas Your thinking You're thinking Thinking everything's coming our way Roman radio My piece My piece für bandanas Your thinking You're thinking everything's coming our way wirklich Santa Otra vez en televisión Oh cielos, primero en Cubs Y ahora esto, oh vaya Te las das de mucha verga Y te escupes muchas balas Con la mierda que tú avientas El soldado no resbala y te cala Dicen que es enorme porque fumas marihuana Llegó, te canta un tiro Y te escondes todas las faldas de tu mamá Te las das y hasta si ni te pachan Ya te cansta, basta Tu rima nefasta Es tan barata, la encuentro por la subasta Me atengo a mis huevos y mi presencia te aplasta De basta, bajo tu bandera de elasta Y en tu cara la rompo Coloco un trompo en tu rostro No pueden con el gila, no paran a ese monstruo Amorfo, soy como una mancha Bato que te plancha y te arrastra Traigo de ese plasma dentro de la vena Plagiador de instrumental, escucha como suena Viola el copyright, es el rato El que se arqueña, el que te enseña A decir la verdad No andes con amadas, no eres original Secuestras buenas bases de grupos Sonderclaw, no me aguantas ni un round Arriba del ring Quedarás convertido pero en puro hacer ring Chamaco mal nacido, te agarraré de sparring Soy ruin, no te daré nunca a la esquina Traete a tus compas para que me hagan la reta Los dejaré en la lona reventados de sujeta Detecta, que para ti el rap Ha cerrado ya la puerta, puerca Te estás volviendo loco, se te zafan ya las tuercas No me vengas que eres malo A mi me vale madre si sacas discos compactos Esto se respalda con actos directos Rap para mi braza y el golpe se va directo Creerías que quería no podrías detenerme ni aunque fueras con tu gente No querías creerla y ahora vas a verla muy de cerca Ángel de la guardia ya se larga, ponte crucha No lo arreas, vales verga Eres tan inepto como una puta jerga Me gusta verte sufran, vine a hacerlo ya que ardan Soy piromaniaco, dime como te lo explico Yo soy draper fino y tu un pinche merolico Papico mi estilo y quedas por debajo de los suelos Nunca ganas tu los vuelos, ni en tus mejores sellos Sacan otra vuelta